¿Qué jugadores no te puedes perder en esta segunda vuelta de la Euroliga? Hoy en el canal, junto a Nacho Mendoza, comentamos qué seis piezas no te puedes perder en la segunda vuelta de esta apasionante competición. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga y hoy con un invitado muy especial, un amigo, casi allegado de burbuja. Nacho Mendoza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, la última vez que estuviste aquí fue en la fase final, no fue mal la cosa luego, para la competición, para el Bascón evidentemente, pero para la competición estuvo bien. ¿Qué tal todo? No, bien, bien, bien. Bueno, hoy nevando, aprovechando los últimos días de vacaciones, pero bueno, viendo nevarse la ventana y bien, la verdad es que bien, todo en orden. Nacho, ya sabéis que le podéis seguir tanto en Radio Vitoria, comentando los partidos los dos, estamos ahí en Radio Vitoria, también está escribiendo actualmente también en el diario Marca, tienes en la web de la Euroliga, el Eurocap también está ahí, y hay muchas más cosas, muchos más proyectos y su canal de YouTube, que os lo dejaré abajo en la descripción también, de Basket Vintage, que a mí me gusta y me divierte, me divierte mucho. Bueno, Nacho, hoy la idea del vídeo es diferente. Vamos a hablar de la segunda vuelta, pero ya pensando eso, en el futuro, de equipos y de jugadores, sobre todo, que no nos vamos a perder. Hemos propuesto seis nombres. Lo primero que te pregunto, antes de ir con los nombres, ¿qué te ha parecido la primera vuelta? ¿Te ha gustado? Pues muy interesante, muy interesante la verdad, porque obviamente, antes del inicio de la competición, yo por lo menos tenía dudas de cómo se iba a poder desarrollar, de qué diferencias podía haber con una liga regular, como habíamos podido ver en otras temporadas, por los motivos obvios. Pero yo creo que, en general, el espectáculo, si bien es cierto que al principio de la competición se veían anotaciones muy bajas, yo creo que ha bajado un poquito en general, pero yo creo que los equipos ya se han ido acostumbrando, ya se han ido, pues bueno, estabilizando también el tema de los partidos aplazados, etc. Y el ritmo que está cogiendo, yo creo que nos está dejando partidos, bueno, muy interesantes. La única decepción, quizá, es el tema del Hinki, que es el único equipo que yo lo veo muy descolgado, y que, de alguna manera, está generando una interferencia en lo que es la clasificación, porque vemos que hay muchos equipos que, con un balance muy cercano al 50%, incluso están por debajo de la zona de play-off, algo que no ha sucedido en otras temporadas. Pero bueno, es una cuestión más de lo que es la competición en sí, y un aliciente más, ver un poquito cómo se desarrolla, pero ya te digo, yo en general muy satisfecho de cómo se está desarrollando todo. Y si queréis ver vídeos de balance de lo que es notas, jugadores, entrenadores, los tenéis por aquí, por el canal, os aparecerán como a modo de tarjetitas. Bueno, vamos con esos seis nombres que hay que seguir, que hay que estar muy atentos. Te cedo el primer paso para ti, Nacho. ¿Quién es el jugador? Y así hablamos de ese equipo, precisamente, de que tenemos que estar atentos. Bueno, yo he cogido, cuando me propusiste la idea, se me ocurrieron varios nombres, pero he tirado un poquito, quizá, a no las grandes estrellas, sino a jugadores que igual están en un segundo plano, o que quizá no han llamado demasiado la atención. Pero que yo creo que están siendo muy valiosos para sus respectivos equipos, y que yo confío que van a tener también una mejor segunda vuelta, después de haber hecho una primera, pues bueno, bastante decente. Para mí el primero que propongo es Nagel Heist, el alero o ala pivot, que está ahí un poco ahí a medias, ¿no? Del Zalgiris Kaunas. Y lo he escogido, precisamente, por eso, porque es un jugador que, para mí, yo creo que es el jugador perfecto para cualquier entrenador. Porque es un jugador que apenas comete errores, que no necesita mucho balón para producir, que progresivamente ha ido mejorando sus registros, ha ido mejorando, por ejemplo, el tiro de tres, su aportación en puntos, en rebotes, comparado con la temporada pasada, me refiero. Y que yo le veo ya estabilizado, me refiero ya, que se encuentra cómodo en un estilo de juego como el europeo. Es verdad que él quizá está a la sombra de otros jugadores como Grigonis, por ejemplo, en el Zalgiris. Pero si tú te fijas en los números que hace, son unos números más que decentes. Sobre todo, yo creo que le aporta esa consistencia al equipo. Es ese jugador ancla, que te puede defender a un tres, que te puede defender a un cuatro, que puede hacer cambios automáticos con prácticamente cualquier jugador. Y además me habla muy bien de él ciertas cosas que me han contado, de su nivel de implicación en Kaunas. Entonces yo creo que es un jugador, por eso lo propongo, que yo creo que en esta segunda vuelta va a mejorar un poquito más el nivel que está dando. Y que quizá se nos pasa desapercibido, porque otros brillan más, pero que es un chico muy interesante a ser. Sí, a mí me recuerda al mejor Nigel Hayes de Wisconsin, la verdad que estaba con Kaminsky, con Sandecker, y luego creo que es el jugador más mejorado con la llegada de Martin Schiller respecto a los que ya tenía de Grigonis. Esperábamos mucho y está respondiendo. World Cup, Lober, yo creo que también está en gran nivel, pero de los que ya estaba, la verdad que se ha mantenido muy bien. El mío es un jugador que mucha gente en el top 10 de la primera vuelta de la Euroliga me dijo, ¿por qué no lo has metido? Es cierto que ha sido en UWP además del mes de diciembre en la Euroliga y es Milutinov, el jugador de CSKA de Moscú. Ya tenía dos, tenía a James y a Will Klaibur en ese vídeo, pero es que Milutinov está haciendo números tremendos. Los dos últimos encuentros, 30 de valoración. 17 puntos, casi 19 rebotes están en el día de Milán. Les ha costado un poco ensamblarlo, porque es cierto que el Itudis está acostumbrado a jugar a cosas diferentes, pero lo han hecho muy bien. Estamos viendo un equipo que ya empieza a jugar con cuatro abiertos, toco incluso ocupando espacios diferentes a los que ocupaba en Vitoria y jugando mucho balón interior para Milutinov. Y ya sabemos que ahí, en ataque igual es el mejor pivot, el mejor cinco. Luego está Tavares, que yo creo que es muy completo, está haciendo un temporada, pero en ataque es un jugador tremendo, con un gran dominio de poste bajo, muy buen reboteador, porque además tiene mucha intuición para estar cerca de la zona del rebote. Y a mí me parece un jugador fantástico. ¿Y estás de acuerdo conmigo? Porque es que el CSK te puedes quedar con cualquiera, prácticamente. Sí, es muy difícil seleccionar solo uno, pero sí que coincido contigo en que Milutinov, sobre todo en este último mes, que además ha sido ahora recientemente nominado en mi VP de diciembre, yo creo que es el que más ha llamado la atención por el hecho de que había tenido un arranque muy lento, por el tema de la rotación y la rutina por tema de lesiones, etc. Y ahora ya está dando, yo creo, la verdadera medida de sus posibilidades. Yo creo que es el mejor reboteador ofensivo de toda Europa, con mucha diferencia el otro día. Con tu amigo Aquile, ¿eh? Con tu amigo Aquile. Sí. Lo que te pones ahí también. Bueno, mi Lutinovio creo que hay que reconocer que está un pelín por encima. Lo que hace el otro día en Milán es una barbaridad. Creo que fueron 15 rebotes ofensivos, triturando todos los récords anteriores. Y fue una demostración de lo que dices tú, la intuición que tiene. Y luego además él tiene muy buen físico, ¿no? Porque puedes tener muy buena intuición y saber dónde va a ir el rebote, pero si no estás bien armado, olvídate, ¿no? Y, hijo, lo que le puedo dar al CSK, con toda la dinamita que tiene por fuera, si consiguen tener ese ancla, ¿no? Un poco insisto en ese concepto. Dentro, el CSK da miedito. Sí, sí, completamente. ¿Tu segundo nombre? Pues mi segundo nombre, me voy a ir a otro pivot. Y voy a tirar un poquito para casa, pero no por el hecho de que sea de Vasconia, sino porque yo creo que vamos a poder ver cosas interesantes de este jugador en la segunda vuelta, que es Yusuf Apan. No es solo por la actuación última que ha tenido frente a Andorra, que, bueno, batió todas sus marcas personales en ACB, con 38 de valoración, sino un poco por la progresión, ¿no? Que le hemos podido seguir, sobre todo los que seguimos más a Vasconia, desde que empezó la temporada en septiembre. Pasó de ser un jugador que no contaba para Dusko, prácticamente disputando minutos residuales o no jugando incluso en muchos encuentros, una vez que se reincorporó de la lesión. Y luego es que cada mes ha ido pum, 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 subiendo los números. Yo creo que se ha ganado la titularidad, está alternando, ¿no? Dusko con Yekiri con él, pero FAL hemos visto que en los últimos partidos lo medio veloz ha empezado él. Y yo le empiezo a ver más cómodo en este tipo de baloncesto, ¿no? En el que se requiere velocidad, en el que se requiere que él salga afuera a hacer las defensas flash, a hacer dos contra unos incluso en medio campo. Y adaptándose, pues eso, un ritmo más veloz y entendiendo también, bueno, cuál tiene que ser su momento, cuándo tiene que taparse un poquito más. Y claro, con 2'20", 2'22, si él es capaz de tener la paciencia y el timing para encontrar sus momentos, el equipo está aprendiendo a jugar con él, sobre todo Henry, y es un arma, pues definitiva, por lo diferente, ¿no? Obviamente la comparación es con Tavares, yo creo que son jugadores un poco diferentes, pero la diferencia en cuanto a las opciones que te da a cualquier equipo son brutales, ¿no? Y si él realmente, lo que digo, esta progresión la puede mantener, puede ser un jugador muy importante y muy decisivo en la segunda vuelta. Si os parece, mañana vamos a tener un vídeo sobre Vasconia, si hablamos una chiquillo tranquilamente un poco más del equipo y cuál es su techo de cara a la segunda vuelta, ya que empieza la segunda vuelta justo mañana. Mi nombre, vamos a hablar de un base, vamos a ir con el segundo. Costas es Lucas, casi 11 puntos por partido, 6 asistencias y solo 2 pérdidas, un 38% en tiros de 3. Es cierto que no son grandes números, tampoco son malos números para uno de los grandes bases de Europa, pero creo que su último partido, el de los 25 puntos, con un 5 de 7 en triples, siendo importante la distribución de juego, un jugador clave, creo que ha empezado a ser un poco como Milutinov. Le ha costado llegar, era su equipo en el que él creció, en el que consiguió títulos de la Euroliga, pero ha empezado a dejar de ser el equipo de Spanulis y Príntesis para que es Lucas, ha parecido Besenkov, que a mí me está sorprendiendo mucho, Tavius Eli está creciendo en el 5, se vuelva para ser el equipo de Costas es Lucas, que es lo que tiene que ser de aquí a dos años. Es un jugador tremendo, ya sabemos la calidad que tiene este jugador en el 2 para 2, su buena mano, su gran capacidad para anotar en el clutch, en los momentos decisivos, y yo por eso lo incluyo. Olimpiakos está en el mismo nivel que Vasconi, que es el equipo que tú comentabas, y ahí va a estar. Yo tengo la sensación de que es un equipo que si es Lucas está bien y más o menos la compañía de salud y Spanulis no tiene que ser estrella siempre, va a estar cerca de los ocho primeros. Sí, yo creo que es el príncipe de Olimpiakos que en breve se va a convertir en el rey, porque Spanulis estamos viendo, pues los números obviamente van en ligera decadencia, y yo creo que la personalidad de Lucas y la ascendencia que él tiene sobre lo que es el entorno de Olimpiakos le hacen el candidato número uno para coger ese liderazgo y él yo creo que tiene capacidades también. Esos jugadores que a mí me gustan porque está jugando y te da la sensación de que está jugando enfadado. Sí, sí, sí. Enfadado, que está muy deslido, muy concentrado, sí. Y al final eso, pues yo creo que en cuanto a liderazgo y al resto del grupo, lo que dices tú, transmite. Sí, sí, sí. ¿Y tu tercer nombre? Pues mira, me voy a ir a... Va a parecer que voy un poco a lo fácil, me voy a ir al MVP de la última jornada de Euroliga, que es a Wade Balvin cuarto, que tiene así como nombre de rey o nombre de papa, ¿no? O de pelotari. Si nos habéis dicho el rey en vasco de aquí, el pelotari también. De cuatro, pero yo creo también que es una señal, ¿no? Ese MVP, ese partidazo que hace frente al Barcelona y que realmente puede ser una... Bueno, que está llamando a la puerta a decir, chicos, he llegado. Él es un jugador que, bueno, fue primera ronda del draft, si no recuerdo mal. Un tío que venía de Liga Universitaria pues con cierto caché, que en NDA no terminó de asentarse y que en Europa le ha costado. En Olympiacos tampoco tuvo un papel demasiado relevante, pero yo creo que en Múnich con Trinkieri él está encontrando su sitio. Ese estilo, además, en el que predomina mucho lo físico, mucha intensidad y, bueno, crecer desde esa intensidad, Yo creo que a él ese estilo le viene muy bien. No sé si voy a decir una burrada, pero me recuerda. Obviamente es muy diferente, pero ese tipo de juego en el que, por ejemplo, Westbrook se siente bueno, mágico, pues yo veo un poquito que Baldwin puede recoger del estilo del Bayern un poco el beneficio también que Westbrook obtiene con su estilo así muy fogoso de los equipos en los que he estado, sobre todo en Oklahoma. Entonces, bueno, tiene que mejorar obviamente el tiro de tres porque ahí es un poco, bueno, ahí está un poquito flojo. Pero en todo lo demás yo creo que es un jugador que es de esos que cuando él está bien da igual a quién le pongas por encima o por delante que lo va a superar. Además, eso es lo que tú dices, convivir sin meter de tres y ser determinante en Europa eso no es fácil. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que puede ser un jugador que pueda sorprender un poquito más en esta segunda vuelta. Pues yo, mi último jugador y con este cerramos el vídeo es Nando De Kolo, es un clásico y me sorprende que haya firmado 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. ¿Por qué? Porque el año pasado fue uno de los máximos anotadores, está Esbev y luego él, uno de los grandes jugadores de la historia, de la competición y es cierto que cuando llegó su lesión, que estuvo un mes parado y la Euroliga estaba un mes parado en muchos partidos, Fenerbahce se cayó con estrépito, porque es un jugador que sostiene al equipo por lo que genera, por lo que anota, por lo que influye en los rivales también. Es un jugador que yo creo que le ha afectado la salida de Celco, pero que yo creo que con Kokoskov puede tener un buen rol, como lo vimos, pues yo qué sé, con Donchik y Dragic en Eslovenia, por poner un ejemplo de jugadores de básqueto europeo y yo espero una segunda vuelta a buen nivel de este jugador. Otra cosa es que su equipo pueda catapultarse hasta entre los ocho con la llegada de Guduric, pues yo creo que ahí tienen que tener un salto de calidad, pero lo anoto ahí porque creo que es un jugador que, vamos, no estaba en el top 10 y me dolió, pero no me dolió porque no fuera justo, sino porque la verdad que daba pena no verle con el rendimiento que ha dado los últimos años. ¿Algo que añadir de Nando de Kolo para cerrar? Sí, yo creo que el parón ese que ha sufrido también por temas físicos pues le ha perjudicado un poco. Yo lo que le he podido ver con Fenerbahce, a mí no me da la sensación que todavía sea el de Kolo que recordamos. No, no, no. Es un jugador que lo intenta pero le falta esa chispita, ese puntito que le hacía tan decisivo y luego ya un tema técnico también yo creo que es fundamental que es el tema de esas mechas que se ha dejado. Ya, eso es cierto. Vamos a poner No le va nada bien. No le va nada bien. Nando te distrae. Volvamos a lo más convencional. Sí, sí, de los seis es el que tiene el look más diferente. Vamos a dejarlo ahí. Pues Nacho, ha sido un placer. Mañana estamos para hablar del Vasconia y cuídate. Perfecto. Muy bien, lo mismo. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!